El gerente de la campaña Petro Presidente desmintió la versión de Armando Benedetti que aseguró que a ella entraron 15 mil millones de pesos. Esto fue lo que dijo Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol. Los aportes que tuvo la campaña están allí registrados suman en las fases en la primera y segunda vuelta unos 150 millones de pesos algunos en dinero y otras en especie. La campaña, la gerencia nacional de la campaña, que era la única persona autorizada para recoger o recaudar recursos provenientes de los bancos sobre el EFERAN es el gerente general. A través del gerente general de la campaña jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación ni directa del embajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos, ni empresario alguno. Quiero aclarar que sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios pero en ningún momento se habló de hacer aportes y tampoco ninguna de esas reuniones fue llevada a cabo. ¡Gracias!